La lección bíblica para el día de hoy lleva por título al sonido de la trompeta primera carta a los tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 13 al 17 dice la palabra del señor de esta manera tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza y luego dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él ojo con esta declaración por lo cual nos decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con él hay dos interpretaciones con la parte bíblica que leímos que dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron con él es decir con Jesús la primera interpretación es esta dicen ellos bueno aquí dice claramente que cuando Jesús venga por segunda vez ya va a traer a los que creyeron en Cristo Jesús cuando murieron entonces ya están en el cielo por eso cuando Jesús va a venir los va a traer esa es una interpretación que de paso esta interpretación no casa en ninguna otra declaración que la biblia usa para explicar el estado de los muertos y para explicar la segunda venida de Cristo Jesús por lo tanto no tiene sentido y además no tiene sentido porque más abajo en estas mismas líneas lo que dice es que los muertos en Cristo resucitarán entonces si ya están con Jesús van a venir con Jesús para que van a resucitar o como alguien dijo estarían dos entonces iguales quien de los dos heredará el reino de los cielos la segunda interpretación es la que se acepta y la que tiene más sentido es decir Dios traerá decir Dios resucitará a los que creyeron en él a los que fallecieron creyendo en Cristo Jesús claro que los va a traer a vida los va a resucitar los va a despertar y es una manera de decir los voy a traer para que no estén pensando que los que murieron en Cristo Jesús ya están con ventaja sobre aquellos que no están muertos y que son fieles así que no hay ventaja ni para los que mueren en Cristo Jesús ni para los que van a estar vivos el señor es justo aún en esos detalles que lecciones podemos aprender para nuestra vida bueno dos lecciones la primera los tesalonicenses estaban convencidos de que Jesús les concedería vida eterna exclusivamente a quienes permanecieran vivos hasta la segunda venida entonces dice hecho de los apóstoles página 212 que habían protegido cuidadosamente la vida de sus amigos para que no murieran y perdieran la bendición que ellos esperaban recibir al venir el señor pero sus amados uno tras otro les había sido arrebatados y angustiados las los tesalonicenses habían mirado por última vez los rostros de sus muertos atreviéndose apenas a esperar encontrarlos en una vida futura entonces ellos estaban confundidos porque decían nosotros queremos que Jesús venga cuando estemos vivos pero mis seres amados están muriendo qué tal si ellos no tienen esa oportunidad también porque ya murieron es ahí cuando Pablo dice no la esperanza en la resurrección final es la que llevó consuelo a los afligidos de tesalónica y número 2 Dios es justo por eso nadie que creyó en él tendrá ventaja por estar vivo o muerto él vendrá y los muertos justos resucitarán y los justos vivos son transformados entonces lo importante es estar siempre a cuentas con Dios Dios te bendiga